Buenas tiburones y bienvenidos a humanfallflat y creo que nos quedamos aquí pero no estoy ahora muy seguro por donde yo creo que vivimos por aquí o algún sitio no o qué puede ser de aquí no de algún sitio vivimos pero ahora mismo no me acuerdo muy bien ahí tenemos una escalera la estoy viendo chicos es que me estoy situando quiero saltar de esa grúa o algo ni pajote de idea he aparecido aquí tendría que comprobarlo en el otro vídeo pero vale me ha saltado un logro por destruir la escalera si hay fuerte se romperá esto hay el tiro el tiro de la hora y el tiro tampoco un poco un poco de palanca ahí no este candado es fuerte fuerte vale a ver que tendremos que hacer aquí aquí me falta un tubo que tengo que poner mirar que bien sale este y esto si lo pongo aquí que pasa no al revés no canelo mira tu momento que estoy aquí es el mongolo que pero todo se mueve aquí o que entonces este va aquí no a ver tú gira a ver la puerta se abierto perfecto coño de que ted sja de que me ha ido Ah, de aquí sí De aquí sí Ahora sí Vale, empieza Ya decía yo, digo, ¿qué cojones hago aquí? Es decir Ahora sí ¿Qué se está cayendo aquí, cosas, o qué? Se está en todo el rato cayendo palos Ven Ahora sí, tíos Ahora me había quedado yo flipando porque digo Yo aquí no lo dejé, claro, lo dejé aquí Es que de verdad Este human fall flat está lleno de buxe A ver, ven aquí Vámonos de paseo A ver Esto aquí No va Sal de aquí Por ahí, vais Ahí Ponte bien A ver si encajo ahí A ver si encajo Ya tendría que ir a buscar ese de arriba ¿Cómo? Pues no lo sé ¿Cómo voy a cogerse de arriba ahora? Buena pregunta ¡Hostias! Vale La estabilidad La estabilidad es muy buena, ¿eh? De estos sitios Vale Yo diría Que algo tengo que hacer con esta mierda Yo diría que algo tengo que hacer aquí ¿Por qué hay un arte aquí? ¿Este tubo también se saca? No 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 A ver Yo diría que esto si lo ponemos así Funcionará Vamos Es por lo que No me Es que no queda otra alternativa Hacer aquí un cuadrado en medio Para que funcione esto Con las piezas que tengo Supongo que el pool Le tratará de esto, ¿no? Porque ya Otra cosa es que no se me ocurre Oye A vosotros puedo pedir Porque no estoy Pedir ayuda Porque no estoy en directo Y no quiero mirar tampoco en YouTube Solo he mirado una vez A ver ¡Eh! ¡Equilicua! Solo he mirado una vez Y fue en un vídeo Porque es que Acabé harto ya Pero bueno Al final Hemos conseguido Esto Esta se me hace una Muy bien Gracias, ¿eh? Vale Perfecto Aquí tengo otra fuguita ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Coger el tubo de allí? Usted, usted Cómo se mueve esto, ¿no? Yo no sé Si voy a llegar hasta aquí Ah, pues sí que llego Sí Sí, pero luego para Luego para llegar ahí ¿Lo tienes bien pillado? Sí ¡Oh, oh, oh! Quieto, 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 quieto ¡Hostito! Venga, venga, venga Venga Vale Eh, pero ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, vale, vale Ahí me ha dado una pista Fabulosa Que sacar este tubo Y poner este Y se enciende nuestra amiga la grúa Vale Ahora tengo que arrastrar esta mierda Supongo Porque esto lo levantará Esto pesa mucho Para levantarse No, no te caigas, ¿eh? No te caigas No te caigas Ahí Pero ahí hay una rampa O algo Espérate, espérate, espérate Ven ahí Vamos para allá Y... Rompe ahí Claro que sí Y... Parezco como las unidades de antidisturbios Esas que entran las pisos Ahí, venga A romperlo todo Pasa ahí Él no se corta Él es un tipo duro Ahí está esto Muy bien Bueno, de momento esto lo dejo ¿Esto se cae? A ver No De momento te dejo aquí Ahí hay más piezas Claro, tendría que moverlo Para la izquierda Para poder llegar allí No, supongo Y... No, no, no Ya la he liado, parda Bueno, es igual No voy por aquí con esto Vale Quieto ahí Que tenga que subir La madame por la pasarela Ven aquí ¡Epa! Sube para acá Muy bien ¡Woohoo! Vamos Muévete Muévete Claro que sí Y ahí hay una cadena Me lo paso en grande aquí Con este juego Y yo solo A ver Tengo que saltar ahí Supongo ¿No? Es que voy a la cadena Pero está claro ¡Woohoo! Si puedo, claro Venga, venea Venea ahí No me gusta Yo quiero llegar a la cadena No sé si llegaré Vale ¡Hop! ¡Uy! Casi ¡Woohoo! ¡Súbete, hombre! ¡Súbete! ¡Venga! ¡Súbete ahí! Balanceate otra vez Y ahora ¡Ahora! 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 ¡Uy! ¡Casi! ¡Madre mía! La que estoy liando aquí ¿Eh, chicos? ¡No os preocupéis por mí! ¿Qué cosas peores he hecho? ¡Uy! Me siento ahora mismo Como Tom Cruise Si alguien ha visto la 2 ¡Uy! Casi, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco Venga, otra vez ¡Ooooh! No Tengo que valenciarme más Lo intenta, ¿eh? Lo intenta ¡Uy! No Bueno, chicos Se acabó ya, ¿eh? La tontería Ahora no sé si llegaré, ¿eh? Y yo supongo que ¡Uy! Que sí ¡Uy! Venga Se acabó ya Me hubiese gustado haberme tirado ahí Con cadenita Pero bueno Es lo que hay, tú ¿Qué pasa aquí? ¿Otra fuga? ¿Ah? Pero esto es A ver Ya está, ¿no? ¿Qué me tengo que meter aquí? ¿O qué? Vamos allá ¡Hostia! Pues yo aquí no veo nada, ¿eh? Me voy a marear aquí, tíos Lo estoy viendo, ¿eh? Ahí arriba hay algo He visto algo ahí, ¿eh? Sí Ya sé cómo tengo que hacerlo Bueno Bueno, comiendo un poco de tierra Pero Ahora ahí ¡Ahí está mi pieza! ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! Se ve así Venga Abajo Que aquí no hay daño por caída Vale Perfecto Entonces Ahora Esto va así Me faltaría una pieza Nomás ¿O qué creéis Que me faltaría aquí? Claro Ah, si está aquí arriba Diciendo Aquí me faltaría una pieza Y... Pero ¿qué le pasa a este muñeco, tío? Que no llega Madre mía, me gusta hacer las cosas difíciles, ¿eh? No se mueve esto Sal de aquí Sal de aquí, anda Sal Sal Que me tienes contento Fuera Aquí hay dos formas de hacerlo Que sea que a lo mejor saltando de otro sitio más fácil Pero... Ya que lo tengo Y... Pero... No sé, cuando se le enchocha algo a esto No me voy a hacer también Venga Ya no sé meter, tíos En serio Vamos allá Vámonos para arriba Dios, vaya hostia, me he pegado Otra vez Levanta las manos A ver Que aquí Que desastre Madre mía, tíos Que desastre Ay, por Dios Me vuelve loco esto, tío A ver, si me subo allá arriba Nada Es que la rampa... Mmm, es verdad Eso... Vale Pero tengo que subir hasta aquí arriba Para verlo Eh, ahora sí que llego, eh Uff Dios Las hostias son tremendas aquí, eh Pero... Ven aquí tú Con... Eso no ha sido mi cabeza, eh Venga, el tubo este fuera aquí Venga Madre mía, tío Lo que me está haciendo sufrir Esta puta basura Sal de aquí, hombre, ya Toma por culo el tubo Dos cojones Ala, no podías caer en otro sitio Cago en la leche fuera de aquí El otro No, sí Entre pitos y flotas no voy a acabar A ver Quietos Ahí La cosa pinta bien Espera Ahí Pero no te sueltes de ahí Venga Solo me queda ahora En achar esto En teoría va a pasar algo El que no sé Vale Ops Le hemos liado a parda Sabía yo Que no tenemos que haber tocado nada Vale Pues creo Que tenemos que saltar, eh Chicos Y por la música Me parece que es el final Ay, Dios mío Bueno pues Amun, amun, amun y fora ¡Oh, bien! ¡Bien! Hay otro nivel más En fin, chavales Hasta aquí la partida de hoy Ya vais viendo que voy haciendo Dos capítulos por nivel Así que no está nada mal Y espero que hayáis disfrutado Y le deis un buen like Ya sé que escucharme a mí hablar todo un rato Y haciendo el suelo normal tampoco es nada del otro punto Pero bueno Otros youtubers hacen lo mismo y los veis ¡Ja, ja, ja! Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego, tiburones ¡Gracias!